Música Saben que ando dando el flow más vasco Que a mil MCs me zampo A los que van de duros Y a los que se creen narcos Y ram no agradan putas El que no ves mi canto Suelo tan guarra a veces Castallo, pedo y asco Me dicen tocha bro Debes cambiar tu lírica Cerra menos tu explícita Que yo verán las críticas Nadie te escuchará Jamás te ficharán Crees que me importa porra Cierra esa boca ya Los focos que me escuchan Saben que represento rap No se me va ni una en el compás Llama tu trama Y os admiran ver como clavan Espadas en espaldas Mis cabrones van No temen nada Estilos que rompen cara Les resbala La mierda que tiran Y que difaman Estamos aquí Por el amor No por la fama Ni por carros de alta gama Esto es sagrado Como el tala y la mamá Dejo la cordura Desnuda muerta en la cama Llama un número oculto Que insulto Que coño trama Voy a enseñarle calle Lo asomo a la ventana Cambié por una hoja Guillotina a la persiana Lluvia de cabezas En la acera Cenan entre pombos De basuras Gatas callejeras Payas Luna y espinas crudas Son elegantes Tú tienes un plumero Fluorecente Reflectante Pablerito chapro Son creadores Nobles No hables Con conocidos Que nunca te echarían cable Sobran El agua que te ofrecen No es potable Toma Esto es un riff y raf Ebol y papel Pa' tu zorra Sus pestañas se rizan Con negro oscuro Quintas En mi sombra Se desliza Tus ojos se hipnotizan Los bellos se terizan Sacudo la ceniza Y marco la silueta De cadáveres con tiza Ni pasta Ni fama Ni drogas Ni armas Lo hago por el amor Que me brinda mi banda Ni clicas Ni click-clack Verdadero hip-hop Amor alírica Tú púdrete en tu crítica Ni pasta Ni fama Ni drogas Ni armas Lo hago por el amor Que me brinda mi banda Ni click-class Ni click-clack Verdadero hip-hop Amor alírica Tú púdrete en tu crítica Verdadero hip-hop